Ven a la Casa de la Música y vive una experiencia inolvidable junto a la Udla Film Orchestra. Disfruta de temas icónicos del cine, la televisión y los videojuegos. El programa incluye soundtracks del Rey León, Gladiador y varios temas de anime. Sábado 29 de febrero, 19 horas. Una coproducción de la Casa de la Música en la Escuela de Música e Ingeniería en Sonido Udla. Adquiere tus entradas en boletos.casadelamusica.es Sábado 29 de febrero, 19 horas.